Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Estamos en la transmisión del sorteo 2502 de su Lotería del Gauca por Telepacífico. Llevamos 50 años cumpliendo sueños a miles de colombianos. Todos los sábados juega tu Lotería del Gauca. Y mucha atención apostadores, porque aquí tenemos el resultado del premio mayor. Mucha atención, 1, 3, 3, 2 de la serie 130. Vamos a verificar el resultado ganador. 1, 3, 3, 2 de la serie 130. 13, 32 de la serie 130. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.